Tengo un revén que aparecero Tengo un revén que aparecero Pucha, qué revén, qué hermoso Si hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero Y no un solo pulpero que no lo haiga codiciado Si hasta me le han ofertao la plata que no valía Todo el mundo lo quería a mi revén que plateao Cuando a una carrera fui Cuando a una carrera fui y a mi talero llevaba Porque no se me olvidaba ni lo apartaba de mí Y si alguna vez corrí a algún caballo porfeado Nunca me he visto apurado y he ganado con mucha suerte Y eso sin pegarle fuerte con mi revén que he plateado Me ha dicho más de una moza Me ha dicho más de una moza que si se lo regalaba Y que si ese gusto le daba le pidiese cualquier cosa Alguna de caprichosa al ver que no se le da El saludo me ha negado total por esa pavada Por estar enamorada de mi revén que he plateado Y que si ese gusto le daba Y que si ese gusto le daba Gracias.